hola amigos bienvenidos a esta nueva emisión de sin filtros hoy hoy es diciembre 22 y bueno se acerca la navidad y esas fechas para reflexionar nosotros hemos decidido quedarnos con ustedes estamos dando la cobertura a el juicio de gislein maswell gislein maswell fue novia de el señor jeffrey asten quien se suicidó en la cárcel antes de ser enjuiciado acá en nueva york gislein está acusada por los fiscales federales de nueva york haciéndose eco de cuatro testimonios de mujeres que dicen haber sido víctimas de jeffrey asten y que acusan a gislein maswell nada menos y nada más de que formar parte de una empresa criminal que tenía como objetivo reclutar jóvenes de 14 a 16 o 17 años para que hicieran masajes a jeffrey asten y que fueran abusadas sexualmente gislein maswell enfrenta una condena máxima probable de 80 años de ser hallada culpable de seis delitos tres de los cuales son conspiración y los otros tres son prácticamente muy fuertes uno de ellos es haber instado para que las jóvenes o menores viajaran a otros lugares para ser abusadas sexualmente el juicio está ya en prácticamente en el último día muy probablemente vamos a saber hoy o mañana el resultado del veredicto hoy estuvo en la mañana pues el jurado enviando notas a la jueza alinson natton que ha señalado pues que los testimonios de las víctimas o supuestas víctimas van a ser tomados como evidencia de hecho es prácticamente una de las evidencias más importantes dentro de este juicio porque esto ocurrió hace muchos años en la década de los 90 y bueno estas señoras que están acusando de esto la mayoría tiene 40 años en adelante a gislein se le acusa pues de haber instado a estas mujeres y de haberlas reclutado hoy hubo un elemento interesante y es que en las conversaciones que tuvieron las supuestas víctimas con agentes del fbi en el año 2007 pues las mujeres nunca mencionaron a gislein más bueno en esa época cuando se estaba trabajando el tema en el juicio durante los testimonios los abogados de gislein más bueno le preguntaron a las víctimas pero particularmente a una que se llamaba caroline en nombre falso porque ella no había mencionado a la señora más bueno durante esas conversaciones con el fbi y bueno la respuesta de la testigo era que no le habían preguntado sobre ella en todo caso esto está en pleno desarrollo estamos esperando el resultado del jurado se han hecho varias notas a la jueza y se han enviado particularmente los testimonios y la uso lo que son todas las tranquilas las transcripciones de esos testimonios que estuvieron lugar a lo largo de 12 días de juicio así que vamos a seguir llevándoles información y mientras estamos dándole cobertura al caso de gislein vamos a traerle sin filtros a ustedes así que no nos podemos ir de vacaciones por el momento hoy hemos invitado a todos ustedes para que vengan a conocer un poquito más de lo que está pasando con el caso de álex a que nos ha ocupado también mucho tiempo a lo largo de este año que casi concluye desde que fue arrestado en cabo verde el 12 de junio del 2020 pues hemos estado trabajando el caso desde cabo verde comentaba en cabo verde y luego desde que llegó a los eeuu ahora hay unas nuevas si se quiere investigaciones que señalan a álex a de ser responsable de un esquema desde falco al estado venezolano pero también al estado ecuatoriano nosotros tuvimos acá al presidente de la comisión que hizo la investigación pero porque se está hablando entonces ahora de re extradición de álex a y si es cierto que de alguna manera vaya este hombre a salirse con las suyas hay mucha especulación pero también hay un caso abierto en el estado de la florida que bueno continuará el 7 de enero motivado a que se paró en un periodo debido a que el juez señaló que era necesario esperar los resultados de la corte de apelaciones de atlanta y bueno en eso estamos también vamos a hablar sobre los últimos movimientos en el expediente de el pollo carvajal para ello hemos invitado a nuestro analista y el doctor omar estacio a quien le damos la bienvenida no sin antes por favor pedirle a todos aquellos que nos están acompañando en el super chat que se activen mil gracias a nuestros moderadores a ver a quién tenemos a migdalia chirinos a nuestra bella tamaris lópez camino lontán en esta norma flores un gran saludo a todos aquellos que se están integrando a nuestro super chat y bienvenido doctor mar estacio como está feliz navidad feliz navidad a todos a ti a tu familia a toda la audiencia y por supuesto al equipo de sin filtro que a lo largo de este año pues ha estado muy activo con esta cantidad de asuntos tan importantes si tenemos muchos muchos eventos la verdad es que este año 2021 no se acaba y salen y siguen y siguen y siguen sin parar vamos a ubicarnos primero doctor en el caso de alexa app hemos dicho que él está siendo abusado por los fiscales federales de un solo cargo hoy en día que es conspirar para lavar dinero en el sistema financiero de los estados unidos ese dinero vendría directamente de las arcas del tesoro venezolano a través pues de contratos muchos de ellos ficticios que se habían hecho con empresas de alexa app y cuyos montos habrían atravesado el sistema financiero norteamericano entre ellos los bancos del estado de la florida por eso ese juicio está radicado allá estamos a la espera de la resolución de las cortes de apelaciones sobre un caso interpuesto por la defensa que busca que este hombre sea considerado con inmunidad diplomática es decir enviado de el régimen de maduro a irán y con ello pues no sería juzgado en los términos que están planteados pero ahora surge un nuevo elemento y es el que vamos a explicar y de allí entonces estas hipótesis que suelen ser muy interesantes pero que deben ser explicadas con claridad por un profesional como usted sobre es ese tema de la re extradición una vez que concluya el caso en eeuu así que doctor en que estamos con este caso primeramente en primer lugar una breve explicación sobre lo que es la llamada re extradición es una figura pues que existen en algunos tratados internacionales y que además está está prevista en un documento elaborado por una comisión especial de naciones unidas que configuró lo que serían los elementos básicos según esta comisión que deberían contener todos los tratados de extradición en el ámbito pues universal hay alguna tendencia normativa en el ámbito universal si se trata de naciones unidas en el ámbito de los continentes si lo vemos pues en el ámbito de la unión europea y comunidades como los miembros de la organización de estados americanos de darle de tratar de darle una uniformidad a la normativa de extradición como que si fuese un anhelo que hubiese un solo tratado una sola normativa de extradición entonces en este en estos intentos de unificar pues criterio tradición ha surgido la figura de la red re extradición que esto es ahí intervienen normalmente en la extradición intervienen dos estados el estado que pide la extradición y el estado requerido en extradición a quien se le pide la extradición pero en la red tradición surge entre ellos o más estado cuando pasa esto vamos a poner el ejemplo del señor sap para para no dar tantas vueltas teóricas que con motivo de esta de este informe villavicencio que se le dicen así porque en la comisión del parlamento ecuatoriano que elaboró este informe estaba presidida por el por el diputado villavicencio que ha sido un tenaz investigador vamos a llamarlo así de de todo esto que se relaciona con la trama de los supuestos delitos cometidos por un grupo de personas entre ellas al exar que irradió fundamentalmente de un negocio de una importe una supuesta importación de casas o exportación de casas según se vea desde ecuador con destino a venezuela y además después se agregaron otros delitos pues pero entonces esto lo plantearía la posibilidad que el estado ecuatoriano le solicite a eeuu que una vez que saab esté en la calle o esté liberado vamos a suponer el escenario que fuese declarado inocente en el juicio que actualmente enfrentan o que hubiese salido por pena cumplida vamos a suponer que lo condenen a 10 años a 20 saliendo de la cárcel normalmente las personas tienen les fijan un plazo para para que abandonen el territorio en este caso sería el territorio estadounidense mire usted está libre está bien pero se tiene que ir aquí en un plazo de 15 días a 30 días entonces qué pasaría si por ejemplo en ese en ese interreno el estado ecuatoriano o podría ser el colombiano o cualquier otro tercer estado pide que una vez que el señor saab salga libre este sea extraditado al ecuador entonces normalmente estas situaciones las las contempla los tratados las contemplan los tratados bilaterales podemos suponer el supuesto caso que eeuu y ecuador de y subsecuentemente cabo verde porque recordemos que son tres estados que estarían involucrados en esta figura de re extradición entonces no existe tratado bilateral entre eeuu y la república de cabo verde en la materia de re extradición sin embargo en la la normativa interna de cabo verde requiere que para que la re extradición funcione hace en un caso como el que estamos comentando en primer lugar que cuando la él 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 solicitante en este caso eeuu de eeuu de extradición de cabo verde hubiese pedido hubiese pedido en sus incluido en su petición original de extradición la la posibilidad de ser re extraditados a un tercer estado estadounidense no que se sepa no hizo una celositud una solicitud en tal sentido y mucho menos cabo verde cuando acordó la extradición de esa con destino a este país eeuu tampoco que sepamos dijo bueno mire si si surge una petición de un tercer estado nosotros no estamos de acuerdo ese acuerdo porque en esta normativa general a la cual a la cual me refería al comienzo está exigida en casi todas las normativas bilaterales y está expresamente enunciada en estos proyectos de tratados vamos a llamar los macros estos proyectos sobre todo que se ha elaborado se han elaborado en el ámbito de naciones unidas sin embargo este esa 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 omisión que haría totalmente improbable o imposible desde el punto de vista jurídico que que esa fuese re extraditado al ecuador se plantearía según la norma que prevé esta situación de cabo verde si en el interín que está puede ser re un red extraditable entre estados unidos y cabo verde se celebrase un acuerdo de mutua colaboración en el ámbito penal entonces quedaría en ese escenario que en estos 10 años 30 o 20 o un mes que salga los dos meses y que sale saba suelto ee estado unidos y cabo verdes celebrase un convenio que establezca mire si surge una solicitud de una re extradición Estados Unidos podría aceptar esa solicitud siempre que al señor Saab se le dé audiencia. ¿Qué significa darle audiencia? Que si el Estado de Ecuador solicita que sea re-extradicado el Ecuador se le dé oportunidad a Saab de defenderse en una audiencia que les ponga, mire, yo no soy re-extraditable para allá porque esa es una petición por ejemplo de carácter político porque yo soy embajador o tal y entonces pero es importante enfatizar en esto de la audiencia porque hay muchos tratados bilaterales que cuando hablan de re-extradición exigen que para que esta proceda el re-extraditable este de acuerdo muy distinto a que el señor Saab diga bueno está bien yo estoy de acuerdo que me manden para el Ecuador a que en este primer escenario se le conceda al señor Saab la posibilidad de ser oído pero pero en ese escenario la normativa de Cabo Verde no pide que él esté de acuerdo lo que pide es que lo oigan es muy importante hay un elemento que es interesante desde el punto de vista técnico que eso tendría que ser una reforma de orden procesal procesal versus el derecho material el derecho material por ejemplo es el que mata a una persona será condenado de 10 a 30 años pero esas normas materiales o sustanciales o sustantivas como la quieran llamar no pueden ser retroactivas porque entra el principio que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio de los reos pero las normas procesales tienen un tratamiento distinto en cuanto a la retroactividad se refiere porque las normas procesales tienen aplicación inmediata sin que se consideren que han infringido este principio de retroactividad sería una normativa procesal porque no sería el caso que se está previendo un nuevo delito sino sería el caso que se está previendo un nuevo procedimiento bueno mire si es que llegase a surgir una solicitud de extradición entonces tiene este trámite eso es una norma típicamente procesal entonces si no se llega a un acuerdo de mutua colaboración entre Estados Unidos y Cabo Verde en el ámbito que estamos hablando entonces Saab no podría ser jamás enjuiciado por los supuestos delitos que cometió relacionados con este caso del informe Villavicencio que como dije pues fue presentado por la Cámara de Diputados del Parlamento Ecuadoriano y es un informe muy prolífico tiene 125 páginas y no es solamente la cantidad sino la calidad con que se detalla una cantidad de cosas que se relacionan con dos motivos principales primero que se usó una moneda de cambio que se había establecido no es una moneda de pago como puede ser el dólar o el euro sino que entre los estados signatarios de un pacto que se se le hizo Sucre como el acrónimo del mariscal Sucre menos mal que no le pusieron bobe porque es más que si usted lo que hubiese decir bueno usaron el Sucre para legitimar capitales no solamente para legitimar el supuesto daño al patrimonio público venezolano por 600 millones de dólares casi porque a Saab le entregaron a la compañía el estado venezolano de manera este servidor en un artículo recientemente dijo con negligencia criminal porque este tipo de contratos internacionales el estado de Perú el estado de Venezuela perdón le le compra a una empresaria fabricante de supuestas casas prefabricadas de Ecuador 600 millones en casas prefabricadas lo que se usa normalmente son las llamadas cartas de crédito cartas bancarias en el ámbito internacional que es una manera que el comprador en este caso Venezuela deposita el dinero en un banco para no darle muchas vueltas al asunto y cuando la mercancía está puesta a bordo del carguero que lo va a traer se llama free on board porque FOB se llama es una carta de crédito FOB hay muchas modalidades de carta de crédito esta es la que más se usa cuando el banco que tiene el dinero como un pozo que tiene allí cuando el banco es informado con un mecanismo que tiene un inspector va se monta el barco y dice no mira aquí está cuántas casas prefabricadas eran 2000 aquí están todas entonces el barco el banco le libera el precio al supuesto fabricante de las casas en este caso la compañía ecuatoriana pero el estado venezolano es un caso realmente yo diría que insólito que alguien le entregue a una empresa extranjera una cantidad de esta magnitud sin que esa empresa haya haya hecho o este haya mostrado la mercancía porque también hay otras cartas de crédito que se llaman SIF que son cuando el inspector va al patio de la industria que habría fabricado las casas y dice sí aquí están las casas pero está en la planta que las elaboró pero la que más se usa en estos casos es la modalidad FOC esa que se llama la sigla de free on board que cuando tú colocas la mercancía en la cubierta del buque entonces el banco libera los reales aquí no aquí no hubo cartes de crédito le dieron a esta compañía del señor la bicoca de 600 millones de dólares y no exportó ni un ladrillo mandó unos containers según leí que estaban vacíos una cosa realmente insólita una irresponsabilidad criminal del gobierno de Hugo Chávez y el informe de este parlamentario muy meritorio por cierto bueno habla pues que incluso decían que iban a exportar desde Ecuador unos cables y una cosa que en Ecuador no se fabrica que mandaron unos cables que la empresa que se prestó a decir que iban a enviar esos cables no es capaz nunca en su existencia ha llegado a producir ese tipo de cableado por una cosa escandalosa el señor Saab es culpable o inocente bueno yo creo que pedir que que sea por lo menos juzgado de acuerdo con con el debido proceso para que se determine si es o no inocente es lo menos que podemos exigir los venezolanos porque a mí me parecería escandaloso que el estado norteamericano y el estado de Cabo Verde en todo el tiempo que se demora este juicio no llegue a un acuerdo de en el sentido de prever qué se haría en este tipo de asuntos y suscriban un tratado que reglamente la re-extradición no solamente en este caso sino todo yo creo que aquí quizás la opinión pública de ambos países tanto de Ecuador y de Venezuela deberían de Venezuela no los venezolanos o el gobierno de Guaidó porque a lo mejor Maduro también trataría de extraditarlo pero no para juzgarlo sino para protegirlo que es otra posibilidad también eso le iba a comentar doctor qué tal si pues Maduro nos está viendo aunque está de vacaciones por allá por Canaima con Cilia Flores pero qué tal que se le ocurriera por ejemplo pedir también ese proceso de intervención y tomando en cuenta que el nuevo gobierno de Cabo Verde es de la línea del socialismo del siglo XXI qué tal si esto se pudiera hacer y con ello pues se evita que Alex Saab pague por los delitos cometidos también en Ecuador y en Colombia porque hay que recordar que también Colombia tiene casos mucha gente no entiende doctor por qué aquí como se dieron tantas investigaciones y Alex Saab aparece en investigaciones que están con Bielma Mora con el otro con el otro son varios esquemas criminales solamente va a pagar por un juicio y esto es importante aclararlo creo que ya lo dijimos en otros lugares pero la gente no entiende por qué se remite a un solo cargo en un solo juicio si aparece su nombre en varios expedientes aquí en Nueva York en Texas en Florida etcétera eso tiene una respuesta muy concreta usted la va a explicar nosotros desde el punto de vista periodístico lo que podemos decirles es que aquí solo se juzga una vez por un mismo cargo así como lo comentábamos antes la pena máxima que acepta el sistema jurídico de Cabo Verde es la pena de 35 años de cárcel entonces ellos quisieron una cuestión de política de Estado en lo cual nos metemos nosotros dijeron bueno mira aquí como nosotros no juzgamos no condenamos a nadie por más allá de 35 años nosotros lo entregamos si cumplen esa condición yo creo en ese caso eran 20 años por el cargo por el delito se les pasó la mano porque ellos bueno pero eso es un acuerdo político que llega a los Estados ellos han podido decir bueno pueden juzgarlo por dos por dos cargos y aunque dos cargos aquí pueden sumar 40 años se estila se estila que se diga bueno mire usted lo puede juzgar por dos pero incluso se puede hay veces que los Estados llegan a estos acuerdos ustedes lo pueden los tribunales lo pueden condenar a 40 años pero no pueden ejecutarlo esa prisión sino hasta 35 pero aquí al final del día de pronto el juez para tomar una decisión sobre una sentencia se basa en tres puntos fundamentales que es la guía de sentencia aprobada por el gobierno por el Congreso de los Estados Unidos que es la guía federal de sentencia un informe de la oficina de libertad condicional del buro de prisiones donde pues allí se hacen investigaciones se dice si este hombre tiene antecedentes o no antecedentes etcétera y la decisión que tiene el juez en base a lo que él posee sobre lo que se dijo en el juicio y bueno y él toma pero si hay un acuerdo también a nivel de extraterritorial pues suponemos que el juez lo toma en cuenta porque por tanto las políticas de Estado son elementos claves a la hora también de sentenciar a un sujeto ahora doctora hay otra pregunta que nos surge de todo esto esto ocurriría en el marco de un Alex ya sentenciado por un solo delito en el que probablemente pues salga con mucho menos años que esos 20 años porque hay una serie de elementos que allí están presentes y lo más importante es que Alex cuenta con los mejores abogados de los Estados Unidos y eso le puedo decir hay equipos de abogados trabajando para liberar a Alex desde aquí los equipos de abogados son los mejores de los mejores y tienen a nivel internacional también una serie de estructuras que le permiten a ellos ganar casi todos los casos donde se meten y esto hay que tenerlo en cuenta para que no se vayan a amargar cuando venga la decisión porque si van a juicio que todavía está planteado que eso ocurra el jurado lo puede conseguir lo puede hallar culpable o no culpable ok esto es importante también porque hay mucha gente que se amarga y dice bueno no esto hay que aprender a digerirlo para estar preparado y lo otro es que el juez basado en una serie de elementos pueda determinar que él no califica para una condena de 20 años que es la máxima en ese caso particular si no no sé él no era la cabeza principal de la organización criminal y puede ser 10 años mínimo o máximo entonces uno no sabe estamos hablando de hipótesis a futuro pero la pregunta es cuando él concluya esa sentencia si es que acaso lo sentencia y él decide retomar su vida de empresario e irse a Venezuela en Venezuela pues por ahora no hay luces de que el régimen vaya a caer por tanto va a estar protegido allá pero que tal si anda por ahí por otro lado y lo arrestan es posible entonces que se lo lleven para Ecuador la Interpol o eso no es posible bueno si es posible si 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 que puede pasar sale el señor Saab a los 10 años en fin hay que tener en cuenta lo siguiente él 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 puede llegar a dos tipos de acuerdos los escenarios resumidos son tres uno que vaya a juicio con el jurado el jurado dictamine mire es culpable el juez entonces con somete el caso a esta comisión del sistema penitenciario aquí viene una comisión multidisciplinaria bla 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 y le recomiendan al juez mire cartíguelo por 12 años entonces el juez eso le sirve de guía pero al final el juez es soberano si no ustedes dicen 12 pues yo digo 8 y ya está y eso es así pero pero ese es el procedimiento el el escenario número 2 es que él se declare culpable entonces él él tiene una unos beneficios procesales que en la medida que aquí las personas se declaran culpables de manera voluntaria entonces tienen una rebaja que que el juez se le impone de acuerdo con este más o menos procedimiento va a la misma comisión penitenciaria etcétera etcétera el juez dice bueno yo como darle 8 años pero hay otro escenario que es parecido al segundo que es cuando él llega a un acuerdo pero además delata o entrega a la justicia norteamericana pistas que la justicia no tenga porque no es que va a ir y le va a echar cuentos a la policía de Estados Unidos a la fiscalía que ya esa policía y esa fiscalía se lo sepan para aprovechar a contarle con nosotros cuando él va y le revela este elemento de interés criminalístico desconocido por las autoridades entonces tiene un beneficio todavía mayor entonces a lo mejor dice el juez podría decir bueno tiene 5 años y además este podría tener rebaja porque bueno ya hemos visto otros casos aquí que están en una situación parecida bueno y se meten a una religión y se convierten prácticamente en unos mones tales son muy religiosos y están arrepentidos entonces bueno no son 5 estaban condenados están veloces ahí la producción ese hombre lo que hace es rezar y pedirle perdón a Dios y tal entonces en vez de 5 son 3 años y tal bueno entonces pero si él sale ese es el tercer escenario más favorable para él y para la justicia y además dura la ley es dura pero esa es la ley aquí y aquí hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se consideran delincuentes peligrosos sobre todo cuando usan la violencia pero si se han cometido un defalco bueno ellos lo hicieron intelectualmente no con una ametralladora sino entonces no lo consideran tan peligroso y entonces si tú le sumas todo eso bueno el hombre sale de aquí a 3 años oye caramba no es mal negocio una gente que me robó mil billones a los 3 años hermano no están en cárceles muy duras y tal bueno pero entonces esos son los escenarios pero entonces que pasa si él sale libre y él se queda aquí más tiempo del que debe por lo menos de acuerdo con la legislación de Cabo Verde él debe irse en un plazo no mayor de 30 días puede durar en teoría sí porque el Estado Unido le dice mire usted está deportado se tiene que ir ya se tiene que ir ya y usted para dónde eso sí hay un principio que se llama non-refullement que en francés significa la no entrega de acuerdo con ese principio que es vigente en Estados Unidos y casi universalmente él no puede ser deportado a un tercer país donde su vida o su libertad corre peligro la verdad que no lo mira usted está deportado pero para el Ecuador bueno realmente él escoge bueno hay un vuelo que sale para Venezuela bueno yo me voy ahí o me voy para Tucuciapón para Rusia entonces bueno pero él lo que no puede ser reestraditado de aquí pero si él se va para España por ejemplo entonces ya podría abrirse la posibilidad porque ahí sí es verdad que no lo van a extraditar para ningún lado bueno se queda y ya vamos al segundo punto de esta entrevista pero antes doctor recordar un caso porque también puede ser una posibilidad nosotros tuvimos oportunidad de vivirlo aquí en Nueva York con el caso de Alizar Hacheminaya el dueño de Pilatos Bank que fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones establecidas para la República Islámica de Irán y él pues lavó dinero en el sistema financiero de los Estados Unidos proveniente de PDVSA de Petróleos de Venezuela y eran directamente reembolsados a la dictadura islámica de Irán ese caso fue muy interesante porque a él lo declararon culpable de los cargos por los cuales lo estaban acusando era fraude bancario violación de sanciones lavado de dinero etcétera y el hombre fue declarado culpable pero luego le han retirado los cargos en la fiscalía y él anda feliz de la vida por ahí por las calles de Washington que vive en Washington el juicio fue aquí en Nueva York y él salió feliz como una lombriz yo lo vi lo acosé para que nos hablara y bueno los videos los pueden ver aquí mismo en Sin Filtros porque ese día nosotros subimos los videos aquí este señor quedó libre y la fiscalía le tuvo que quitar los cargos eso también puede pasar y puede pasar porque es que en la medida en que han venido ocurriendo casos tenemos tres tres temas importantes o tres casos muy importantes entre ellos este iraní imagínense cercano a los ayatolas que fue perdonado y se esperaba muchísimos años de cárcel tenemos el caso del general Cienfuegos Salvador Cienfuegos que hace también un ícono importante en este tipo de extrañas circunstancias en los que los fiscales federales le quitan los cargos y aparecen también cuatro científicos chinos que trabajaban para el ejército del partido comunista chino y fueron perdonados los cargos fueron eliminados por los fiscales y fueron enviados ellos están presos ya había evidencia ellos habían hablado con los agentes del FBI etcétera y los hombres están felices allá en China ellos no se quedaron aquí como este este se quedó aquí y ahora incluso habían rumorado por allí que supuestamente iba a contrademandar o sea la depravación total pero bueno en eso a eso no vamos estamos en en un mundo donde cualquier cosa puede suceder y hay bueno estamos en tal vez en el auge mayor del crimen organizado transnacional doctor sí una de las críticas que se le han hecho al sistema de justicia norteamericano es el poder para algunos excesivos que tienen los fiscales aquí prácticamente se puede dar en el caso por ejemplo del general Cepeda sin fuego yo entiendo las condiciones políticas bajo las cuales se generó pues esta situación pero claro los fiscales en la fiscalía internamente tienen unos como llamarlo unos contrafuegos el fiscal el procedimiento que cuando va a tomar una medida como esta pide una autorización del departamento de justicia tampoco que un día se levanta y tal él pide y eso se discute un poco pero de todas maneras la fiscalía tiene un poder casi ómnimo puede hacer lo que quiera ha sido criticado eso afortunadamente que estas situaciones son excepcionales no sea todos los días más a cada rato pero es una posibilidad es una posibilidad bueno porque estamos aquí hablándole y llevándole información sin filtro y ahora vamos a pasar a otro extraditable se trata de el pollo carvajal la sesión tercera de la sala de lo penal de la audiencia nacional le dio otro respirito a hugo carvajal porque no va a ser extraditado en los términos en que se había planteado es decir este año no va a ser extraditado porque el hombre pidió otro asilo hizo otra solicitud de asilo con fecha 17 de diciembre tal vez para no sé para observar la muerte del libertador Simón Bolívar y esa última solicitud de protección internacional pues ha parado la extradición todo el proceso entonces pasa queda como en suspenso nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir cada vez son menos las posibilidades que mucha gente cree que este hombre vaya a ser juzgado porque además hay unos abogados poderosísimos que tienen el caso más allá de Baltasar Garzón y de toda esta gente hay otros adicionales el pollo Carvajal entonces está respirando qué fue lo puede explicar no sé doctor en los términos ya jurídicos que pues vuelva a pedir asilo político una vez que se le había negado el asilo político y bueno y eso le va a dar un respiro a este hombre para que al menos no pasen las navidades aquí en las frías y congeladas cárceles neoyorquinas y no en otro lugar tal vez más cálido sobre todo si lo mandan a la supermax de colorado que ahí debe hacer mucho frío pero bueno mira aquí habíamos hablado de esa posibilidad pero hay que hacer varias acotaciones en primer lugar que en el ámbito de la Unión Europea existe una norma hablábamos antes que hay algunas hay como una norma macro en los ámbitos en este caso de las uniones europeas las uniones económicas pues como es el caso de la Unión Europea en la Unión Europea hay un tratado creo que se llama le dicen el tratado de Islandia o algo así de Rey Javik donde se dice que una vez que se niega una extradición en cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea no se puede pedir otra en ninguna parte lo que se lo decía sería muy fácil si el hombre estaba en España y le piden la extradición y España da la extradición entonces pide otra en Italia eso está cerrada esa posibilidad de acuerdo con ese tratado si es así en el ámbito de un estado a otro con mayor razón pedirle la extradición al mismo estado que ya la negó en este caso seguida de España ya la negó le va a volver a pedir eso en la dogmática administrativa algunos autores lo llaman cosa juzgada administrativa otros dicen que es una denominación indebida que debe ser que es un acto administrativo firme y si no ponerle el agregado cosa juzgada etcétera esa discusión no vale la pena ventilarla él puede pedir otra extradición otra cosa es que se la concedan la pide entonces le dicen mire y solamente tenía posibilidades de acuerdo a lo que habíamos dicho aquí si él ha legado un hecho sobrevenido si si él le negaron la extradición hace un año o quedó firme hace un mes por porque él ejerció unos recursos y tal y surge un hecho nuevo entonces podría abrirse la posibilidad que fue el hecho nuevo poníamos el ejemplo bueno le dieron la extradición yo no guardé dieron un golpe de estado aquí entonces se depone al presidente electo en las elecciones del año pasado y el presidente es un general ahora y un general con una tendencia política pues determinada entonces él podría decir mire ustedes me dieron la extradición para que me juzgara un país donde está establecida una democracia y entonces ahora ya no hay más democracia es una dictadura entonces podría abrirse la posibilidad que el estado español dijera bueno vamos a ver porque aquí pasó algo nuevo pero pero si no pasa algo nuevo de una de una gran magnitud es poco probable que esa extradición prospere claro él está alegando en esta nueva solicitud de asilo que la mujer que le cuidaba a los hijos fue arrestada en Venezuela o sea fue arrestada por agentes de Venezuela y que se han incrementado luego de las revelaciones que él ha hecho ante la audiencia española que pues él puede porque está pidiendo asilo es porque se supone que lo lo van a torturar en Venezuela porque ahí es donde está entonces él dice que todo lo que ha dicho en este caso de de ayuda o de colaboración con las autoridades españolas él le va a traer consecuencias que ya le ha traído porque parece que dos personas ligadas a él pues han sido arrestadas y han sido interrogadas por autoridades de otro país eso es lo que él alega pero ahora bien o sea eso es para solicitar asilo en España porque en Venezuela lo andan buscando para torturarlo pero eso es lo que se alega en un asilo pero ahora bien si lo que se está discutiendo la extradición ahora el juez ha señalado que van a esperar toca esperar nuevamente nadie sabe cuánto porque ahí no dicen cuánto tiempo es el juez dice y vamos a tratar de leer el documento dice la audiencia nacional reanudó el proceso de asilo y a ver debe tener y ya ha tenido conocimiento de la oficina de asilos y refugios sobre la nueva petición de Carvajal que todavía no se va a resolver por tanto la audiencia va a esperar para la entrega del extraditado y hasta tanto la administración se pronuncie y en todo caso Carvajal pasará las navidades en la cárcel porque se le negó otra solicitud de fianza debido a que cuenta con casi dos años de fuga y los elementos que él presenta son específicamente la detención en un aeropuerto del primo de su mujer y la mujer que le cuida los hijos al acusado y que en estos momentos ambos están siendo acusados de delitos de terrorismo bueno otra vez por una vez un abogado cuando yo estaba empezando me dijo mira doctor jovencito me dijo el peor alegato es el que no se hace háganlo todo eso quiere decir que bueno los abogados según ese consejo bueno alegas y después bueno una cosa es que tú alegas la defensa y otra cosa es que sea procedente es poco probable según mi perspectiva que ese alegato funcione porque las condiciones que pueden haber cambiado y que generaría un peligro sobrevenido tenían que haberse dado en el territorio de Estados Unidos no en Venezuela pero no lo están mandando a Venezuela son dos cosas distintas claro ahí hay un un tema procesal que la normativa española dice que pendiente de una solicitud de asilo hasta que no esté definitivamente firme no procede la extradición entonces habría que ver si la autoridad española en lugar de decir mire ese asilo que usted está pidiendo es improcedente en derechos es un escenario otra es que la autoridad española diga esa solicitud es inadmisible o sea al inicio podría darse el caso eso no se puede admitir o sea no es el caso es distinto cuando usted le dice mire usted usted no puede ni siquiera pedir eso en campa otra cosa sería a lo pidió vamos a analizarlo y tal busque las pruebas entonces entonces eso es algo que hasta ahora es un enigma pero podría pasar una cosa u otra si el estado español le da trámite al asilo bueno mira aquí están las pruebas vamos a analizar las pruebas y le da hay una tramitación especial incluso él puede pedir también en un momento dado lo consideramos aquí cuando lo fueron a citar él no estaba allí han debido fijar en unos carteles no se los fijaron y entonces eso le dio lugar a él a ejercer unos recursos bueno esa negativa que le le darían a él a un asilo admitido que fue admitido para trámite entonces demoraría más tiempo porque entonces tendríamos que esperar que él agote todos los recursos internos y le recuerdo que él siempre puede acudir ante el tribunal de Estrasburgo cuando ya no tenga más recursos en España la manera que ahí le pueden dar una medida cautelar el regreso a él de él aquí no es tan inminente estos procedimientos se pueden demorar y un gran ejemplo lo tenemos en el caso de SAP que duró casi dos años así es bueno nos toca esperar esperar en el caso de SAP y esperar en el caso del Pollo Carvajal lo que sí es cierto es que bueno hay una cita para el 7 de enero del caso de Alex SAP vamos a ver qué ocurre porque revisando el otro expediente de Atlanta pues todavía allí no hay ningún tipo de dictamen razón por la cual no sabemos si se va a producir en los próximos días que probablemente se produzca en todo caso el hecho de que se haya tomado el caso en el tribunal de apelaciones pues abre la posibilidad de que los abogados de la defensa puedan o no convencer a los jueces de los argumentos que ellos están presentando porque se está rebatiendo el dictamen que ya había dado el juez de primera instancia en el estado de la Florida donde no se reconoció para nada esa inmunidad diplomática ellos están apelando a los tres jueces son tres jueces dos de los cuales admitieron el caso entonces bueno hay que esperar a ver cuándo se produce ese ese dictamen y ver qué es lo que ocurre Omar mil gracias por estar con nosotros nuevamente muy probable a ver vamos ya prácticamente se acaba el año pero si ocurre algo te vamos a llamar porque nosotros nos tenemos que quedar en Nueva York trabajando no nos podemos ir de vacaciones sino hasta enero muy probablemente y quería antes de irnos muchas gracias Omar muchas gracias a ustedes antes de irnos quería comentarles algo que es muy importante para que vayan entendiendo el asunto nosotros cada vez que estamos dando clases o conferencias sobre el crimen organizado transnacional apelamos a estos elementos que son muy fáciles de entender para que ustedes sepan pues el crimen organizado transnacional es como una empresa opera como una empresa y tiene unidades entrelazadas que operan de una manera conjunta para lograr el objetivo depende qué es lo que esté haciendo ese crimen organizado transnacional esa empresa criminal si es atraer venezolanos ilegales a los Estados Unidos o somalíes o haitianos eso ya es una empresa criminal pero también hay empresas criminales de lavado de dinero porque recuerden que el crimen organizado transnacional abarca muchos delitos mucha actividad delictiva en el caso de lavado de dinero por ejemplo y del uso de dinero en bancos por ejemplo que una persona entregue dinero al banco como custodio y el banco custodio decida y respetar la norma y hacer uso del dinero que no le corresponde que no es dueño porque el dueño es otro puede ser un individuo o una empresa y entonces allí se produce cuando el banco toma y hay una especie de organización allí empieza entonces a haber una actividad delictiva que cuando se repite y cuando hay muchas personas que están en ese proceso pues entonces podría hablarse y los fiscales siempre lo señalan como una o empresa criminal el ejecutivo toma las decisiones planea la estrategia de violar la norma en este caso vamos a poner el ejemplo de un banco los dueños del banco deciden agarrar el dinero de los ahorristas y usarlos para no para mantenerlos en custodia que es la idea y pagar un monto por ellos sino usarlos sin la autorización de los ahorristas para los negocios que a ellos bien les vengen en gana hay una sede operativa de esa industria criminal que es la que mueve coordina y planes etcétera en el caso de los carteles son los que dicen bueno vamos a mandar tantos kilos de cocaína de un lado para otro etcétera etcétera hasta la venta y distribución que en el caso de un cartel por ejemplo sería bueno me llevan tanto y ellos recogen el dinero me lo traen nuevamente para lavarlo entonces ahí está el sistema de lavado de dinero que incluye también esa industria criminal y también que es lo más importante en este momento en el que estamos frente a lo que se conoce como la sociedad de los medios la sociedad digital la sociedad de las redes sociales allí aparece este otro departamento del crimen organizado transnacional que es muy importante donde hay relaciones públicas medios periodistas abogados y lobistas ellos implantan narrativas destruyen la reputación del adversario e imponen el criterio si la gente que está denunciando por ejemplo que tal cartel está metiendo cocaína a los Estados Unidos inmediatamente tratan de destruirle la reputación en primera instancia si no les funciona porque ellos para destruir la reputación tienen una serie de granjas de voz tienen los dueños de los medios que silencian o aumentan o desprestigian a las personas que están haciendo las denuncias y luego viene entonces el acoso por parte de los abogados y las oficinas de lobby para que esa persona se calle o se destruye ah no funcionó nada de eso entonces viene el crimen organizado con todas sus anchas y entonces simple y llanamente lo eliminan no lo neutralizan ya sino que a esos actores los eliminan estamos viendo que el crimen organizado transnacional lamentablemente traspasa fronteras en Venezuela hay una especie de complicidad donde aparecen las esas cuatro centros de operaciones o unidades operativas y los medios de comunicación son un factor fundamental para ellos y por qué les traigo esta historia porque pues hay una denuncia en Panamá de en contra de un individuo que es un banquero chavista que se llama Víctor Vargas Irausquín y ese señor pues en una denuncia que se hizo de uno de los clientes del Banco Orinoco NB pues el Banco Orinoco NB fue intervenido por las autoridades de Curacao y el dinero pues no aparece pues los ahorristas que metieron dinero en ese banco pues lo perdieron no hay forma ni manera de recuperarlo así como también pasó con otro banco de este individuo llamado Albank y otro que se llama Boy Bank es decir él tenía una red de bancos a través de los cuales no solamente captaba el ahorro de inversionistas que creían en el banco sino también que adicionalmente a ello pues lavaba dinero ustedes pueden pasar por Venezuela Política y tenemos los informes de las autoridades con evidencias que ellos han presentado sobre ese esquema criminal que se manejaba a través de estos bancos la Fiscalía de Panamá ha emitido una orden de arresto contra este individuo a raíz de una denuncia que se hizo por parte de una de las víctimas del Banco Orinoco NB y bueno esa información se dio a conocer y resulta que los cómplices de Víctor Vargas él tiene una estructura conformada por abogados por lobistas por periodistas de gran reputación medios de comunicación y Piar lo que se llama Piar que son relaciones públicas que una vez que se dio a conocer la información pues inmediatamente dijeron que era mentira era una falsa noticia sin revisar la evidencia que se estaba presentando para dar a conocer esa noticia nosotros en Venezuela Política la dimos a conocer y tenemos todas las evidencias toda la evidencia tenemos desde la denuncia uno hasta todos los elementos de todas las cuentas bancarias tenemos también muchas demandas que hay por parte de las víctimas del Banco de Orinoco NB pero también de Albank y de otros así es que cuando estamos publicando la información en Venezuela en Venezuela Política y a través de nuestras redes tenemos el soporte el soporte para sostener que esas denuncias existen y que el documento de la fiscalía es real pero los grupos cómplices y los medios de comunicación en Venezuela y periodistas y también agentes sociales influencers etcétera tratan de borrar la información pero les va a costar porque es que este problema viene dando tumbos desde hace bastante rato y más bien la gente se quejaba que Víctor Vargas nunca sería tocado por la justicia a este extremo no sabemos si va a ser tocado o no lo que sí le podemos decir es que lo que denunciamos en una oportunidad sobre el Banco de Orinoco surtió efecto y me llamaron muchos colegas disque periodistas a decirme que eso era falso que el Banco de Orinoco estaba en su mejor momento que eso no tenía nada que ver y resulta que era mentira porque yo fui a mismo y obtuve la documentación del Banco Orinoco y sabía que estaba intervenido y mucha gente que son influencers medios y periodistas en Caracas decían que era mentira y por qué decían que era mentira porque forman parte de una estructura de una estructura que pues se beneficia al silenciar la información y al tratar de romper la reputación o de calificar la información de falsa cuando tocan a un miembro de la organización criminal a la que ellos sirven y esto es vergonzoso y una sociedad de cómplices por eso les quería cerrar el programa con esto porque pues tenemos todas las evidencias y las vamos a seguir sacando hay mucha gente que quiere esas evidencias yo las tengo y las vamos a seguir publicando tal cual como lo hacemos y bueno ustedes saben que en el periodismo cuando usted publica una información que es falsa la gente la gente que resulta víctima de esa información falsa puede venir aquí en los Estados Unidos a la corte a hacer una demanda y llevar todo entonces en el periodo del descubrimiento si la persona que publicó la información no tiene la evidencia para presentarla frente al juez en el caso de ser un periodista o un medio puede ir preso y eso pues para los que no conocen o no manejan la información entonces no conocen y dicen que es falsa pero no cuando estamos en un estado de derecho hay responsabilidad y los cómplices de las organizaciones criminales no nos van a intimidar porque tenemos la información tenemos la documentación sellada de una estancia institucional de Panamá ok así que bueno nos despedimos ahora sí quería recordarles también que con Investigative Reporter Project The Freedom Voice Venezuela Política y Sin Filtros el próximo 2022 vamos a dedicarnos a regalarles píldoras de educación vamos a estimular la educación lee fórmate aprende y en través de Sin Filtro vamos a hacer seminarios vamos a hacer píldoras de información conferencias para ustedes porque hay que despertar a la sociedad que está anestesiada así que no se lo pierdan vamos a hacerlo con mucho cariño para todos ustedes con nuestro equipo de expertos y de analistas que bueno trabajamos en varias universidades y nos apasiona la educación así que prepárense todos y ojalá y nos puedan acompañar en esta nueva iniciativa para ahora quiero mandarle mensajes de Feliz Navidad mañana muy probablemente vamos a estar nuevamente con ustedes porque estamos en la cobertura del caso de Gislein y pues nos ha llevado todo el tiempo no nos podemos ir de vacaciones así que nos quedamos con ustedes y vamos a escuchar ahora a nuestro cantante consentido Juan Medici y quiero escuchar esas opiniones sobre lo que tratamos hoy en la medida en que vamos escuchando a Juan Medici Dicen que te olvide que tú me olvidaste que no te escriba otra canción que no vales la pena que ya te he perdido que te arranque de mi corazón que todo ese tiempo que pasé contigo no sirvió de nada y que debo olvidar lo que hubo entre tú y yo pero estás en cada parte de mi mente te recuerdo a cada instante aunque me duela como es que debo borrarte de repente si hoy te amo más que nunca Venezuela si hoy te amo más que nunca Venezuela yo nunca te olvido aunque el tiempo pasa quisiera hoy mismo regresar estando tan lejos no me siento en casa y no encuentro mi lugar tengo una maleta detrás de la puerta que espera noticias que le abren de cambio y de libertad porque estás en cada parte de mi mente te recuerdo a cada instante aunque me duela ¿cómo es que debo borrarte de repente si hoy te amo más que nunca Venezuela si hoy te amo más que nunca Venezuela los que piden que te olvide por cambiar de dirección pretenden que me arranque el corazón no puedo olvidarme de mi país yo no me fui yo sigo ahí porque estás en cada parte de mi mente te recuerdo a cada instante aunque me duela ¿cómo es que debo borrarte de repente si hoy te amo más que nunca Venezuela si hoy te amo más que nunca Venezuela si hoy te amo más que nunca Venezuela Venezuela bueno y ahora así nos vamos muchísimas gracias a todas aquellas personas que han participado en nuestro superchat y a nuestras llaves a Mildalia Chirinos a Tamaris López a Lontan a Nesta y a la bella camino que siempre nos colaboran con este programa y ahora si nos despedimos nos vemos mañana si todo marcha bien y tenemos veredicto de Gisley Maswao nos vemos con los mejores ingredientes cevichiro peruvian food alzuchi restaurant tan peruano como el ceviche trae y sirve para ustedes en sus mesas lo mejor de la comida internacional tal Dr. mesas a r toda chicas chicas las chicas 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 chicas